¡Se rueda! Podría ser. Oye, Santi, ahora... Es que ahora no puedo... Vale. Joder. Para taco, ¿eh? Esto, madre mía. Escena 63, X toma 1. Es que una vez actué en el colegio, haciendo de pastorcillo, pero... No tiene nada que ver. Sí, 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 bueno. A ver qué tal. Corte. Bueno, pues la verdad que a mí el cochinillo me gusta con patatas. Bueno, Mario, cuéntanos. ¿Cómo conociste la marca G&G? Para hablar de la marca G&G tengo que remontarme a mi mejor amigo, John. Y un día me contó lo que hacía de Airsoft y cómo usaba las armas de G&G en todas sus prácticas. Y poco a poco fue interesándome, empezó a gustarme, me llevaba a las partidas... Él fue un poco el que me enseñó todo esto del Airsoft y de la marca G&G. Y la verdad es que me encantó. Yo tenía otras marcas que eran muy cutres, pero claro, él aparecía con un pedazo de pepino y de troncho increíble. O sea, eran unos pedazos de armas, pero bueno, al final íbamos juntos y nos lo pasábamos muy bien. A él no paraban de llegarles réplicas. A todas horas estaban llamando a la puerta y venía con un arma nueva. Llegan un montón de réplicas a todas horas y no paraba de enseñármelas y de recochinarse delante de mí porque yo no las tenía. Hacíamos muchas cosas en la casa, pasábamos una convivencia muy agradable entre los dos y era genial. Lo que pasa es que mi arsenal era muy penoso y él tenía siempre lo último. Miras telescópicas, M4A1, un montón. Y yo iba con una réplica, que era una chufa. No servía para nada. ¿Y cuántos modelos tienes? Yo ahora tengo un montón, la verdad. No sé si tengo todos, de hecho. Porque bueno, John se fue al Himalaya y me lo dejó todo. Dijo que quería deshacerse de todo lo material y que no necesitaba nada de lo que tenía, así que me lo dejó. Y ahora tengo toda su colección. ¿Disfrutas con ellos? Sí, sí, sí. No paro de jugar y de usarlas. La verdad es que he hecho mucho de menos a John, pero bueno, me parece bien que sea feliz. Yo le agradezco un montón que me haya dejado las réplicas. De G y G, ¿verdad? Sí, G y G. Bueno, atended, que ahí no pasa nada. Encontró la paz y se fue al Himalaya y me dejó todo, todas sus réplicas. John, ha venido del Himalaya, John. ¿Qué tal ha ido? Oye, ¿esto lo cortáis? O algo... No me has avisado, no me... No me has avisado. 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 Gracias por ver el video.